Porque hasta en México, el cine primero empezó fue con los Viruta y Capulina y los Cantinflas y esa gente. ¿Por qué aquí no hacen un Marvel? ¿Un Marvel? Por aquí los tigres ni pedraza, mentirá, viejito. Vete pa allá, vete a hacer tu baila, no me jodas más, déjame, tranquilo, predico, coño. Vete en el perre, el perre, el perre, el perre. Cuando hice en Andrea, yo dije, mierda, una película de terror. Babu, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Ya le hiciste una? ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Ya una pregunta? Ni que el parro de Cardona, todo el mundo cagándose con una diarrea. Sabanata. Maldito pueblo, maldita sabizuela. ¿Cómo tú te sientes que tienes un par de tiempos forzando en la música, gatando pilas de cuartos, invirtiendo por todos lados y viene el bullying con siete pollos y te la deja pisar? ¿Qué es lo que ustedes dicen, mi gente, de Bago Control? Solo comentando, dándole like, Usted puede ser ganador de estos equipos. PlayStation 5 y dos iPhone 15. Comenta, suscríbete y dale like. Oye, algo, fotel. ¿Tú sabes lo que me dijo Goyo con los mercuras que me saltó ahí abajo? Yo sé que tú eres un tipo de respeto, pero te fui morucrada. Ahora sí vienen los chidos. Dije que Germán Gualey tiene más fanáticos que el lápiz. Una hora es un día que yo me hago. Y si me hago tres pajas. No, como así. Vengan su vez. Vengan su vez. Vengan su vez. Que el lápiz sube un po y no le comentan. El Germán sube un po y tiene 300 mil comentarios. A tu cobertura. Que tú sabes que no estamos haciendo comentarios de prestigio. Tú estás claro que... No se puede estar comparando la vaina. No se puede estar comparando la vaina. Yo no puedo comparar un Cajelman con el lápiz porque el lápiz es una estrella. Yo le estoy llamando en atención, manito. En atención. No, porque tú sabes que la gente está más en esos contenidos así de bullying y para entretenerse. Tú sabes que ya eso es un concepto. Ya la gente... Ahora mismo la gente está más en botar el tiempo. Tú sabes que aquí todo el mundo está fundido. Está loquísimo. La gente lo que quiere es estar riéndose porque está alto el problema. Voy a por un poquito de cianuro. Vengo ahora. Quieta. Yo voy a hacer un análisis de su análisis. Cuando uno no hace nada o en su casa. ¿Qué tal? Yo me puse a analizar. Y yo digo... Diablo. Está pasando lo mismo... Va a pasar lo mismo que el cine aquí en República Dominicana. Por ejemplo... A nosotros... Aquí comenzan haciendo muchas películas buenas. Pero no había una aceptación. ¿Quién vino? Va a ir buena con una loquera. Dice que con un salami. Que le iba a añadir que un bajo. La ropa. Yo pongo esta vaina aquí. Se me va... Le va a poner un bajo. Está chico en esta ropa del diablo. El cine en todos los aspectos siempre ha sido así. Porque hasta en México. El cine primero empezó fue con los Viruta y Capulina. Y los Cantinflas y esa gente. La gente en Nueva York. Te meten un Marvel. Tú vayas para la taquilla. Y te fundes cuando lo ven en la pantalla. ¿Por qué aquí no hacen un Marvel? ¿Un Marvel? Por aquí los tigueres ni pedraza mentirables. Vete para allá. Vete a hacer tu baile. No me jodas. Manejame tranquilo. Predico, coño. Vete en el perre de ella. El perre de ella. El perre de ella. Babu, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Ya le hiciste una? ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Ya una pregunta? Es que no son de los dominicanos. Nos gusta curarnos tanto, ¿eh? A los dominicanos le gusta a la checha. Sáquese. Entonces, hacen una película buena. Que han hecho muchas películas buenas aquí. Como El Cafecito. No va nadie al cine. La tienen que pasar por el Canal 5 los sábados. Y una vez, Ramón y Miguel. Dí que una de una bichuela una vez. Dí que el padre Cardona. Todo el mundo cagándose con una diarrea. Dí que llena los cines. No pasaba nada. Maldito pueblo. Maldita sabizuela. ¡Qué llamo de cines! ¿Por qué tengo este tema? Porque siento lo mismo en la música, manito. Antes era demasiado en serio. Y ya la música se está convirtiendo en un relajo, más brother. No, pero eso es una transición que está haciendo. Tú sabes que estos son etapas generacionales ahora mismo. La música actual está representada. Tú sabes, por los carajitos ahora mismo. Digo que son las tendencias y las vainas. Tú sabes que nosotros venimos siendo los clásicos de la música. Nosotros estamos más para allá de lo que es una pegada. Nosotros tenemos la esencia de 10 años después seguir siendo legendario con la música. ¿Me entiendes? Que todavía causa el efecto y el sentimiento. 10 años después de elaborar. Go, yo estaba para ti. Cuando tuve un chamaquito, vámonos para los tiempos bullying cuando se pegó. Que con una bermuda del carcelero, tiró un siete pollos. ¿Qué fue lo que ella pidió? ¡Siete pollos! ¡Es que, es que, es que... ¡Siete pollos! Y le pasó a 3500 en un Suzuki por al lado. A todos los pariguayos. ¿Cómo tú te sientes que tiene un par de tiempos forzando en la música, gastando pilas de cuartos, invirtiendo por todos lados, y viene bullying con siete pollos y te la deja pisar? La vergüenza que yo pasa con la gorda allí. Ay, ¿pero tú estás llorando? ¿Sabes por qué? Porque tú tienes tu cuarta. ¿Y por qué tú no lo haces una loquera así, goy? ¿Y para qué? ¿No te interesa? ¿Para qué? Esa es la pregunta, ¿para qué? Entonces, yo no entiendo. Tú haces música solamente por musa. Tú no has pensado nunca, me quiero pegar durísimo. Tú nunca has pensado eso. Si usted necesita una pieza usada o nueva, original, directamente importada de los Estados Unidos, le recomiendo el reporte del peso. La solución en cuanto a pieza. Todos los que ustedes andan buscando para su vehículo nuevo, es usado, está disponible aquí, en San Cristóbal, carretera de Atillo. Si yo escucho una pista que no es de... La quita, gollo, macanería, y fluir. ¿Y cuál es la risa? Porque eso es normal. Sí, eso es TNNN. J1, ¿por qué se pegó J1 haciendo un análisis? Tú fue otra respuesta. No, su magia, ¿me entiendes? Y estaba en su tiempo. Su temporada, viejo, porque tú sabes que esto es por etapa, y a cada quien le corresponde. Sí, pero los videos, hermanito. Donde yo comencé a ver J1, era en la entrada de la discoteca. Cuando él comenzaba a hacer su tro de vaina, ahí fue que yo lo comencé a ver a él. Era una tendencia. Era una tendencia. Y eso, loco, yo veo eso mal. Yo veo, yo no sé ustedes, pero yo veo eso mal en lo que se ha convertido el género, my brother. ¿Y qué te pusieron? Que hay que... Que es como los gringos. Que los gringos dicen, Rihanna dice, nos vamos a quitar por un año, y cuando sale, te llena el Super Bowl. Lo cuarto, lo cuarto, lo cuarto, lo cuarto, lo cuarto, lo cuarto. Eso debiera estar pasando aquí. Porque aquí hay mucha gente dura. Esas son las próximas etapas. Esas son próximas etapas. Tú sabes que en Belén Verde el movimiento está pasando por una transición. No te desesperes, que no todos estos son unos locos viejos. ¿Cuál es eso de los locos viejos? No, porque eso no es decir que descartarlo, porque tú nada más tienes que entrar a Instagram para que te topes con... O a YouTube, ¿me entiendes? Porque muchos tigres se han dejado llevar a la tentación y se han dejado llevar por la tendencia, entonces hay que meter el fallo. Porque si un tigre duro, que es el papá, y se está dejando llevar de la vaina, y se bajó de la vaina, fue hotel. No, eso es mentira. Muchas veces que uno tiene que... Rango de Post. Aquí usted puede encontrar desde televisores, PlayStation 5, todos los tipos de consolas, desde sus accesorios a Nintendo Switch. También puede encontrar diferentes modelos de teléfono de última tendencia, como el iPhone 15. Rango de Post. Trataba de utilizar las herramientas que están a mano y hacer cosas para que en ese momento uno sea influenciado y destacado, aunque uno no perteneca a ese sector. Ya que cerra, ¿cuándo es que tú te vas a llevar el gollo para allá, para San Croix? Al revés, al revés. No, al revés. No, nosotros vamos a un día de esto, tranquilo, que eso es... Eso son proyectos que están en marcha. Eso es para nosotros matar, nosotros no estamos haciendo mucha orgullo. Señores, esto fue bajo control. Estos artistas están chillen, estos artistas no le importan, están pegados, mira cómo están ellos, en un yate de 7 millones de dólares, remontados. Estos tigres no andan en nadie. Está allí, manito. Saca, todo el mundo está comprometido. Nosotros, gracias a Dios, somos agentes libres. ¿Qué tú no entiendes? Agentes libres, tal. De Saca, tal. ¿Qué es lo que ustedes dicen, mi gente de bajo control? Solo comentando, dando like, usted puede ser ganador de estos equipos, PlayStation 5 y dos iPhone 15. Comenta, suscríbete y da like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!